No, Joel. No cuadra. No nos alcanza para el concierto que queremos hacer. ¿Ah? No, pues no, no, no. Este concierto tiene que ser mejor que los conciertos que da en Bolivia, pues. Sí, ya sé, pero es que no nos alcanza. ¿Cómo hacían allá? Eh, el señor Morales se encargaba de todo. Ahí está, pues. Fácil él puede ayudarnos. Ah, ¿un toqué? Sí, sí. Ahí está su número. Llama. Pero no te tires todo mi saldo, ¿ah? Ay, ya. Voy a llamar de acá, oye. Ay, qué horrible. Ay, ya. Tenía en su cerebro. ¿Aló? Señor Morales. ¿Qué tal? Sí. Le saluda Andrea Aguirre. Soy la representante del joven Joel González. Y también es mi Aguirre. ¿Qué tal, señorita Aguirre? ¿En qué puedo ayudarla? Eh, ¿qué tal, señor? Verá, me comunico con usted por algo específico. Estamos promoviendo la carrera del joven aquí en Lima y vamos a hacer un concierto multitudinario y sabemos, ¿no? La acogida que tuvieron en Bolivia ustedes. Y me gustaría saber si nos podría ayudar con alguno de los, no sé, productores, auspiciadores que movieron allá el evento. Lo siento, pero yo ya no veo ese tema. Tendría que hablar con el señor Mike Miller Villavicencio. Él fue quien auspició todas sus giras. ¿Qué hice? ¿Aló? ¿Aló? Señor Morales, sí. Perdón, aquí estoy. Muchísimas gracias por la información. Nos ha sido de mucha ayuda. Nos ha caído como anillo al dedo. Gracias. Ay, disculpe la molestia. Hasta luego. ¿Y qué fuentes? ¿Nos va a ayudar? Por tu cacharro creo que no, ¿no? Joel. Joel. Hay, hay algo que tengo que decirte. No, 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 no me digas nada, Andrea. No es necesario. Ya sé, pues, quién, quién quiere un cantante en silla de ruedas, mal de la rodilla. No, no es eso. Si a la gente lo que le gustaba eran mis pasitos, mis bailes, mis movimientos de cadera. No es eso. Joel, no es eso. Si estuvieras de pie te diría que por favor tomes asiento para darte esta noticia. Pero como ya está sentado, entonces te lo voy a decir. Yo no quiero ser la portadora de tamaña noticia, pero me toca a mí, ¿no? Porque como yo he llamado, ya te lo voy a decir. No, Andrea, disculpe, por favor, de una vez, ¿quieres? Sí, sí. Este, voy a tomar aire un ratito, ¿ya? Joel. Joelito, corazón. ¿Tú sabes quién financió tu carrera en Bolivia? El señor Morales, pero ¿quién más? Acabas de hablar con él. ¿Qué, no fue el señor Morales? No. Si no fue el señor Morales, ¿entonces quién? Mike Miller Villavicencio, lo dije. ¿Tú estás bromeando, no? El gringo atrasador me odia, él no... Él no podría financiar mi carrera musical. No puede ser. El gringo atrasador le pagó a Morales para que... para que me aleje de Fernanda y así tenga el camino libre. ¿Eso parece, Joel? Bueno, a ver, este... ¡Qué imbécil fui! Joel, no es justo que te insultes, porque ¿cómo te ibas a imaginar que Mike estaba detrás de todo? Esto era imposible. Si no me hubiera ido... Si no me hubiera ido a Bolivia... ¿Seguirías con Fernanda? ¡Sí! El maldito Mike me mandó a Bolivia para... para meterse por los palos y... lo peor de todo es que lo logró. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién vas a llamar? Voy a desenmascarar a ese maldito Mike. Cuando mi Fernandita se enteró de lo que hizo... la cochinada que hizo ese... A mí me la quiero ver la cara. A mí me la quiero ver la cara. Tú, Fernanda... ¿Vas a llamar a Fernanda? Me parece que no es conveniente, digo, por tu estado, ahorita emocional. Yo soy tu representante además, así que como tal te lo prohibo. ¡Aló! ¡Aló, Fernanda! ¿Joel? Todo fue un plan para separarnos, Fernanda. Tú, Fernanda... Yo no puedo escuchar esto. A ver, ¿de qué plan me estás hablando? Del plan del maldito Mike. Joel, no tengo tiempo para tus tonterías. No, 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 no me cuelgues, por favor, Fernanda. Escúchame, escúchame, escúchame. Hay algo que tienes que escucharme. Tu enamoradito financió mi carrera en Bolivia. Joel... No, 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 yo sé que te cuesta creerlo, sé que te cuesta creerlo, pero... Pero escúchame, el señor Morales me lo acaba de confirmar. Sí, es más, si quieres te doy su número para que tú lo llames, para que hables con él. Yo no tengo nada que hablar con Morales. Fernanda, yo... No me crees, ¿verdad? Escúchame, Joel. Yo ya sabía que Mike financió tu carrera musical en el extranjero. ¿Qué? ¿Tú lo sabías y no hiciste nada para impedirlo? No, Joel. Me pareció muy noble de su parte querer ayudarte a que salgas adelante. Fernanda, es que no lo hizo por nobleza, lo hizo para separarnos. Nosotros ya estábamos separados. Ese maldito gringo atrasador te ha lavado el cerebro. Gracias a ese maldito gringo atrasador, como lo llamas, lograste hacer una carrera en el extranjero, Joel. No me parece justo que hables así de la persona que te ayudó desinteresadamente. Pero Fernanda, ¿entiendes? Todo ha sido parte de un plan para... Creo que... Creo que esta conversación no tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Y ahora, si me disculpas, tengo que seguir trabajando. Que lo nuestro terminó Y aunque intentes despistar el corazón Te prometo que no sentirás dolor ¿Para eso llamas a tu ex? Yo que iba a ser adivino. Que iba a saber que ella sabía todo. Y yo que pensaba que me habían contratado por mi talento. Andrea, no podemos seguir con esta farsa. El concierto no va. ¿Qué? ¿Cómo que el concierto no va? No voy a cantar. Qué bromista eres. Qué guiño. Me matas. Eres un amor. ¿Es en serio, Joel? Pero, no puedes hacer esto. Yo ya empecé con la preproducción del concierto. Ya tengo contratos firmados con algunos proveedores y posibles reuniones con algunos auspiciadores. Tendrás que cancelarlo. No voy a cantar. Pero no te puedes echar para atrás ahorita, Joel. ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres hacer eso? Quiero saber qué me pasa. Pasa que mi carrera musical, mi fama, mi éxito en Bolivia, todo se lo debo al maldito Mike. Eso es lo que pasa. A ver. Puede ser que Mike le haya pagado a Morales para que te lleve a Bolivia. Sí, eso lo sabemos. Pero, ¿acaso le pagó a todas las fanáticas que fueron a tus conciertos? El bringo trazador tiene dinero, Andrea. Ay, sí, pero nunca tanto. Pues yo he visto los videos. Es imposible pagarle a tantísima gente. A ver. Pensé que ya habías entendido que tú eres un artista, Joel. Ni Mike, ni Morales, ni nadie se paró en ese escenario. Fuiste tú, ¿o no? ¿Quién hizo delirar a las fanáticas con sus canciones? Tú, nadie más. ¿De repente Mike quiso mandarte a Bolivia para hacerte un daño? Sí, pero no le salió porque te hizo un favor. ¿No te das cuenta? Claro. El favor de alejarme de Fernandit. Bueno, eso también se lo deberías agradecer, ¿no? Pero no me refería a eso, ¿no? A ver. Yo creo que te he dado la oportunidad de que sepas lo capaz que eres en el escenario. Joel, si te sigues esforzando, si sigues trabajando, vas a llegar muy lejos en la música. No seas tonto. ¿Por qué crees en mí, Andrea? Bueno, porque soy productora. Soy tu productora. Pero por sobre todas las cosas porque soy tu amiga y te quiero. ¿Qué dices? ¿Hacemos ese concierto? ¿Socios? ¿Socios? Así me gusta. Si ya te vi todo mi amor nada fácil ha sido para mí quedarme aquí tan solo no 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 ni Gracias por ver el video.